Uh, llego el Yoki homie, si, llego el Yoki nena, yeah, llego el Yoki bata, con rap malandro y letra tremenda, si, salgo pa' la calle en busca de cotorreo y me vale madre, envidiosos veo, que veo, que no cumplan sus sueños, bato frustrado yo lo hago con empeño, el rap es un trabajo y no lo hace cualquiera, de veras, no lo hace cualquiera, yo tengo la nación sinónimo de progresión, inteligencia y persistencia y que lo sepa la audiencia, y Simón, ya destapa la caguama, después de siete nenas vamos pa' la cama, la fama, a mi no me importa, prefiero hachís y apoyar al que la corta en paqueta, y la transporta pa' la flota pa' que fumes, aunque haga pelo con achota en el barrio, donde se ripa diario en el guero, en el estado de guerrero, llego el Yoki homie, si, llego el Yoki nena, yeah, llego el Yoki bata, con rap malandro y letra tremenda, uh, llego el Yoki homie, llego el Yoki nena, yeah, llego el Yoki bata, con rap malandro y letra tremenda, uh, ahí quedó, llego el Yoki, saludo para los votos de los Wokies Boys, para los SMC y para todas las morras que están aquí, pura morra guapa, de estas reproducciones, wey, de estas reproducciones donde vamos a grabar en las cosas, yeah! ¡Ahhh!